¡Ey qué! ¡Así, chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Of Us Y vamos a continuar, estamos Eh... En invierno, sé que estamos en invierno Estamos con Ellie, en la nieve, con el caballo Intentando calzar un ciervo Después de lo que pasó en el episodio anterior Yo estoy flipando, eh... ¿Yo él sigue vivo? No, no me jodas, no me digas que yo era muerto Es que no me jodas, es que... No sé si está vivo o muerto No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé, ¿vale? Solo sé que Joel se estaba desangrando Eso es así Vale, sabemos que Joel se estaba desangrando Eh... Sabemos que le tendrían que haber cerrado la herida Y no se la cerraron, no entiendo por qué Era una herida profunda, era una herida Seguramente de muerte, seguramente Aunque la hubiese cubierto, no hubiese conseguido nada Pero no sé, tío Es que ni siquiera han hecho el intento, no lo sé Vimos a Joel que se cayó del caballo Estaba desangrándose Eli preguntándole qué tenía que hacer Y de ahí pasamos a una escena En la nieve En invierno Con Eli Cazando un conejo Y ahora, pues nos mandan a nosotros cazar un ciervo Es todo lo que puedo decir No sé dónde está Joel No sé si ha muerto No sé si vive Lo que sé es que estamos manejando a Eli por primera vez Y oye, pues eso algo... Algo es El ciervo se había metido por aquí No sé dónde está el ciervo Hola, ciervo ¿Dónde andas? Joder, es rápido Es rápido, es rápido Voy a seguirlo No sé si se va a quedar quieto en algún momento Vale, Eli ha cazado al conejo para comérselo Igual que quiere cazar al ciervo Entiendo para comérselo Está allí quito En serio En serio, tío Si va agachado No me jodas Vale, igual es que se tiene que mover Igual es que se tiene que mover Oye, si Joel ha muerto Estoy grabando este episodio justo después del anterior Todavía estoy flipando con lo de Joel El ciervo ha venido por aquí, ¿no? Yo creo que solo me están haciendo de moverme Le he dado un flechazo, tío Pero... Voy a tener que darle otro más Eh, sí Voy a tener que darle otro más Eh... Ahora mismo lo único que me interesa es cazar al ciervo Y ver qué pasa Aquí hay como niebla Joder, sí, joder Digo yo Vale, esto es una zona cerrada Es una zona cerrada Y tengo que ir dando vueltas detrás del ciervo Hasta matarlo, supongo Supongo que tendré que ir con calma No sé dónde estará el ciervo ahora Vale, desde aquí Le puedo dar Voy a intentar acercarme un poco Tío, ¿en serio? Le he dado, eh Le he dado, eh Le he dado Porque la caída de la flecha se veía clara Dos flechazos Supongo que el tercero El ciervo caerá Lo que pasa es que tampoco puedo ubicar al ciervo de ninguna forma No, es que al ciervo no lo ubico, tío Tengo que ir siguiéndolo, más o menos ¿Dónde estará? No sé dónde está el ciervo Tío, ¿en serio? ¿Y el ciervo? Tío ¿Tú te crees que después de lo de Joel Yo tengo ganas ahora de ponerme a cazar un ciervo Que encima no puede darme vueltas Y no sé dónde se ha metido ¿Esto es un rastro de sangre del ciervo? Sí Tiene pinta, ¿no? ¿Cómo sigues vivo? No lo sé Pero se ha metido por aquí El caballo no sé dónde estará El caballo lo ha dejado abandonado hace un rato A ver Buena pregunta Buena pregunta Pero el ciervo se ha metido ahí No, no pasa nada Esto no da mal rollo para nada No, para nada, ¿eh? Para nada Oye, Eli y Joel ¿Me puedes decir dónde está Joel, Eli? Mira, aquí no hay nadie Mira, aquí ha caído ¿Quién es? Salid Hola Solo queremos hablar Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento ¿Podrías venir con nosotros? No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina y una jeringuilla Y rápido Vamos Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Ya está Sabes No creo que debieras andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Ya veremos ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras mi fusil Ya tienes la pistola Espero que sepas usar Tengo experiencia Chasqueadores No arma fusil de caza Vale Las medicinas Yo no sé si son para yo Vale Ha dicho antes Una mujer y una niña No sé si se estaba refiriendo a ella misma Como mujer y niña Al mismo tiempo No tengo ni idea Vale Hostia ¿Esto qué es? ¿En plan zombies? ¿Con los tíos? ¿O qué? Vale Si yo puedo fallar tiro Mejor Pues todo Pilla, pilla Pilla el fusil Vale Estos no son chasqueadores ¿Vale? Ya iba a decir yo que Los chasqueadores no debían entrar aquí Y no, no Es que no son chasqueadores ¿En serio? Tienes mejor puntería con eso que yo ¿A qué? Vale Va a cerrar aquí Vale Por lo menos va a cerrar una de las entradas Cosa que facilita, eh Facilita Ojo Un chasqueador Creo que ha mordido a Ellie Pero vamos Ya sabemos que es inmune Así que tampoco hay mucho problema Toma En toda la cabeza de chasqueadores Es inútil que tienes Joder Qué ganas le tenía a los chasqueadores Mira Algo bueno va a tener Ir con Ellie Aunque también podría haber ido con Ellie Y tenía aquí Como compañero a Joel Y no estoy inútil Bueno han entrado por ahí Gracias Hostia me lo ha esquivado, eh No, pues me mata Vale O sea Los chasqueadores no me pueden A ver No pueden infectarme Pero sí pueden matarme Vale Por eso Evidentemente hay que tener cuidado Aquí hay munición He fallado He fallado el tiro He fallado el tiro Y he aprendido Que Tengo que matar a los chasqueadores Joder tío Vale, vale, vale Recarga Vamos a echarnos para atrás Le damos un tiro Vale, en principio con un tiro Está más que muerta Vale, vienen más Vale, lo menos Recarga No sé si estarán dejando munición Pero a mí me está quedando poca Vale Vamos a matarlo Uno menos Vale Ojo que no me queda mucha vida Vale, voy a meterme un botiquín, eh Menos más, tío Sí Menos más, eh Menos más Vienen más, no sé por dónde Vamos a ver si escuchas Pilla munición Recarga Y ahí a dónde vamos Krek Vale, vamos Vale Ahí está Te voy a pillar por aquí Cosillas, eh ¿De dónde ha salido? Pues este tío no había bloqueado Las escaleras Vamos a ver Si este tío ha bloqueado Las escaleras Pensaba que no iba a entrar Ningún impactado ya Ah, mira Es que justo Se colaba un chasqueador Fíjate tú que ves Sí Qué suerte, ¿verdad? Qué suerte Que se había colado antes Ese chasqueador Vale ¿Sabes a dónde vas? No había estado aquí en mi vida Vaya Genial Uf Por aquí hay cositas, eh Le voy a llevar todo esto Vale Despejado Pues venga Pues seguimos Vámonos aquí ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes De acuerdo No te alejes y ve con cuidado No es eso, es ore Es ore o no Eh, chica ¿Estás bien? Estoy bien Más chasqueadores ¡Largo de ahí! Vale El chasqueador es por aquí Vale ¿Qué tengo para los chasqueadores? Pues tengo que pegarles un flechazo en la cabeza Si no me lo esquiva, claro Vale Vale, están todos ahí reunidos, eh Lo que pasa es que no sé por dónde me estoy metiendo No sé si por aquí puedo ir a algún lado Eh, no Tengo que pasar por ahí, ¿no? Sí, tengo que pasar por ahí Vale Este tío está esperándome a la izquierda, eh No sé si empezar a disparar Vale, vamos a meter a... No, no hay nada por aquí Vale, vienen por aquí No le he dado, no le he dado Vale, 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 vale Corre, corre, corre Vale, son chasqueadores Pero chasqueadores un poco tontos, eh Vamos a decirlo todo Son chasqueadores Pero son chasqueadores un poco tontos, eh No son chasqueadores estos Vale Vale, los del otro lado Supongo que se quedarán allí Por los pelos No, por los pelos No, allí quedaban dos Vale, sí, pues bájala O me tienes que subir Vale, esa escalera podría servir Pero ¿cómo subimos? ¿Cómo llegó a esa escalera? Oye, tío, no me vas a ayudar a subir No, pues parece que no Bueno, parece que hay que asumir la muerte de Joel, eh Hay que asumirla Hay que asumir la muerte de Joel No, 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 me cuesta, eh Me cuesta Es como la muerte de Tony Stark, tío Es que no No, no No lo asimilo No lo asimilo A ver, eh No ¿Por dónde subo? ¿Qué tengo que hacer? Hola Vale, ¿puedo ir por aquí? Vale, pero yendo por aquí no consigo nada Aquí hay una bajada Esta bajada me lleva a algún sitio Vale, me lleva a conseguir esto, eh Y me lleva a más infectados Y además, fíjate tú Son chascavores Vale Muerto uno Queda otro Creo que son los dos que quedaban antes, eh Vale Tío, es que eso de De que se muevan tanto Dificulta 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 el darles en la cabeza, eh Parece que no, tío Pero eso de que se muevan tantísimo Es Muy Molesto ¿He pillado una botella? Bueno, da igual Botella que ladrillo La cosa es que Por aquí ya habíamos estado ¿Cómo subo? ¿Cómo subo para coger esa escalera? Porque sí Mucho indicarme la escalera Pero yo no llego a la escalera Eh, no llegas tú Máquina Crack Crack ¿No pillas tú la escalera o qué? ¿Me subes tú de alguna forma? Eh ¿Cómo quieres que yo coja esa escalera? Pista Sí, sí Dame una pista Joder ¿Y por qué no me impulsa Directamente hacia la escalera? Mira Esto a mí me parece A mí me parece Mucho más normal Que me voy a ser impulsado Directamente a la escalera Y no aquí No sé Llámanme loco, eh Llámanme loco Está un poco más alta la escalera Pero claro La escalera está saliendo Si Si él le salta No hace falta que Que llegue arriba Que solo tienen que coger Y tirar un poco de la escalera Para bajarla En serio Mira Mira No vamos a comentar No vamos a comentar más esto, ¿vale? Pero me parece ridículo En serio Hablando claro esto Me parece ridículo Me parece ridículo ¡Hostias! ¿Pero tú qué haces aquí? Vale Me parece ridículo Que Que sostuvias así Travis, Christoph Ahí tenemos una Un colgador Delante de estos De los ciérnagas Aquí tenemos munición Y tenemos cosillas Lo voy a pillar todo Y a ver Al igual que con No, iba a decir Al igual que con Joel Puedo fabricarte todo Pues no, no puedo fabricarte todo Y todas las habilidades Que yo le puse a Joel Y todo eso, tío ¿Por qué? No, tío Joel no puede haber muerto Sé que hay una segunda parte Pero no tengo ni idea De si Joel aparece en la segunda parte No me he fijado En la partida del juego La verdad No, no sé Eli Supongo que sí aparecerá En la segunda parte de este juego Porque al final es Un personaje bastante importante Por el hecho De que soy inmune Pero no No sé si Joel aparece Tío, Joel ¿Dónde estás? Por aquí Venga, vamos por aquí Ah, yo primero Vamos chica Ah, vamos chica Me dice Vamos chica Me dice el El inútil ese No ha dicho No ha dicho nada Mal hablado La verdad Vale, tenemos alcohol Alcohol sobrante Quiero decir Vamos a hacer un poco de todo Está ahí hablando de algo Pero la verdad es que pasó Vamos a pillar trapos Alcohol Mira, una bomba Dos bombas Perfecto Tenemos aquí esto que es Munición de pistola Perfecto Sí, sí, sí Estoy viendo Estoy viendo cosas útiles Hay bastantes cosas útiles Por aquí Bueno, nos hemos cargado Bien de suministros Mira, cóctel monotov Más trapos Vale, vale Hemos pillado Nos hemos cargado Nos hemos cargado De suministros Cosa que está bastante bien Tenemos un objeto de distracción Tenemos un ladrillo Por aquí hay más cosas Aquí hay botellas ¿Qué pasa? Anda, mira que vienen ¿No le he dado? Pues ahora sí No sé si este va a matar a alguien La verdad No tendría que haber luchado contra él No tendría que haber luchado Contra este infectado No, no tendría No tendría que haber luchado contra este infectado No Debería dispararles a todos Vale No debería porque Con Joel o puños Más o menos aguantábamos bien Con Eli cuesta más Vale, a ver Yo he pillado cosas Pero no sé si es suficiente Para aguantar aquí No tengo munición Que tengo dos balas Tío No, no, no Aquí aparte de nuevo arma No Tengo el arco Pero vamos Que me quedo sin balas No sé Vale Tengo que empezar A usar flechas Y las flechas No son del todo seguras Vale Vale Muerto Vale Pillo flechas ¿Por dónde van a ir ahora? Mira, aquí hay cuchillos Bueno, pues No, eso está claro Vale Uno menos Vale, voy a matar a este Porque No Pues entendía que este tío Me iba a ayudar Y Parece que sí Pero Tampoco lo tengo yo tan claro Que me haya ayudado Vale Fuera de estas que hago Perfecto Y aquí Munición Tengo munición de fusil Vale Tengo munición de fusil Hemos cogido un poquillo Adiós Sí, es un hinchado Sí Es un Maldito hinchado ¿Dónde está? Allí está Vale Buf Vale, 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 vale Estoy a punto de morir, eh Estoy a punto de morir Vale Hay que hacer un botiquín Y tomar el botiquín Vale, vale, vale Vale Bueno, este tío no se ha hecho la cobertura, eh Este tío no se ha hecho la cobertura Vale Vamos a tirarle un par de bombas Vale, esa segunda sobraba ¿No? Creo que he tirado una que ha sobrado Sí, sí, comprueba Sí, sí, comprueba Comprueba el puente Que yo compruebo Yo voy comprobando munición Vale, estamos a topo de munición Del fusil Vale La bomba Supongo que han explotado Las dos Al tirar la segunda Ha explotado junto con la explosión De la primera Porque no la encuentro Escucha Mi mono infectado Mi mono infectado ¿Qué te había dicho? Vale Vamos A ver cómo está el ganado Igual no hay ganado Lo más probable es que no haya Te las apañaste muy bien antes Diría que formamos un gran equipo Pfff Fue suerte ¿Suerte? No La suerte no existe Verás, yo creo Que todo sucede Por algún motivo Claro En serio Y puedo probarlo Verás Este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Envié A un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por comida Volvieron unos pocos Dijeron que a los demás Sabía Masacrado Un Hombre loco ¿Y sabes qué? El loco Viajaba Con una cría ¿Ves? Todo pasa por algún motivo No te enfades No es culpa tuya Eres una cría James Baja el arma Ni hablar David No dejaré que se bache He dicho Que bajes el arma Y dale las medicinas A los demás no les va a gustar Bueno No es asunto tuyo Quita de en medio Joder No sobrevivirás mucho Ahí fuera Puedo protegerte No gracias Larguémonos de aquí Tendrá huevos Tendrá huevos Que un hombre loco Los mató No, no Se vinieron a atacarnos Lo único que hicimos Fue defendernos Vaya Vaya tela Aquí cada uno En su película Eli Dime que ahí está El hombre loco Dime que está ahí El hombre loco ¿Joel? Tengo muy poca comida Ahí está ahí El hombre loco Pero Me he hecho con esto Dame el brazo Madre bien Me ha cerrado la herida Vale, no son tan inútiles Ha sido lógico el juego Gracias Joel sigue vivo Perdón He hecho Ya está Saldrás de esta Me ha cerrado la herida Los alejaré de aquí Luego vengo por ti Vale Joel sigue vivo Venga Vale, vámonos Vámonos a toda hostia de aquí ¿Vale? Joder Pues que van a querer Venganza Vale, 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 vale Uf Sí, claro Ahora me bajo del caballo Pero madre mía Pero cuánta gente Hay en ese campamento ¿Qué me estás contando? Mira, mira, mira ¿Pero quién más? Madre mía Eso ha sido el James este Porque el David El David se ha comportado David se ha comportado Pero el James Lo ha liado James lo ha liado Bastante Me han dado No, no, no A Calus A Calus Ni tocarlo A Calus Ni tocarlo Pues sí que lo ha tocado No lo creo Tío Buah Tío No Dios Mierda Vale Ahí Junto al caballo Vale ¿Van a venir? ¿Van a bajar? ¿Qué debo hacer? Voy a ir hacia esta casa Sí, sí, sí Está abriendo las cabañas Y tanto que sí Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Pregunto Y lo pregunto Bastante en serio ¿Qué tengo que hacer? De momento no sé Lo que tengo que hacer Voy a ir pillando Lo que pillé por aquí Vale Pues yo le sigo vivo Cosa que me ha agradado bastante Y podemos llevar a él Cosa que Bueno Pues también era algo que Que oye Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bastante bien No sé dónde están Sí, sí ¿Cuántos de los nuestros murieron? Pero Pero vamos a ver Pero si vinieron a matarnos Vale Hay dos ahí ¿Dónde está apuntando? Sí, sí Lo que tú digas No ha muerto No, no ha muerto Y encima hay más Que no sé dónde están Tío, eso le pegaba Un flechazo y no ha muerto Pues nada, pues Igual que he matado A unos cuantos Igual que matamos A unos cuantos En la universidad Los vamos a matar ahora Así de simple Aquí hay flechas Por todas partes No sé de qué ¿Qué tengo que hacer? No sé No sé No sé si tengo que hacer algo Exactamente O no No sé qué tengo que hacer Voy a seguir para adelante Supongo que habrá Alguno por aquí Yo ahora mismo no veo nada No sé, no sé Sigamos Se supongo, ¿no? Vale, he fabricado un motiquín Vamos a fabricar otro Porque llevamos un par de cócteles con dos Vamos a hacer una bomba Vamos a hacer dos bombas Bueno, nos llevamos estas cuchillas Los trapos Nos llevamos todo esto Vale, fusil en manos Bueno, fusil o barco, eh ¿Hay uno aquí? Sí, sí, sí Hay uno aquí ¿Dónde están? ¿De dónde han salido? Vale Uno menos Hay otro por ahí, eh Hay otro por ahí Y hay uno arriba Vale ¿Alguno más? ¿Alguien quiere más? No veo nada No veo nada Vale Voy a ver si tienes munición ¿Tienes munición? Bueno, un piro Una bala más Bueno, eso que me llevo ¿Y tú qué? ¿Tú también? Anda, mira Tienes una escopeta Pues trape la escopeta Nos estamos cargando con Eli Pues me parece perfecto Me parece perfecto, oye Vale, sigamos Escopeta Escopeta o fusil Me convence más el fusil, tío Es que el fusil tiene que ser muy de cerca Camino natural Debería servirme para salir Camino natural ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? No sé a qué se refiere con camino natural ¿Con cuál es el camino natural del que habla? ¿Este de aquí abajo? ¿Y qué va a ir por el agua? No, por aquí no baja, ¿eh? Por aquí no baja No No sé por dónde tengo que ir No, la verdad es que no tengo ni idea Voy a entrar aquí a los baños A ver si encuentro algo Por aquí no va a ser, evidentemente Eso ya lo sé, ¿vale? Pero No sé, igual Igual hay algo aquí en los baños ¿Algún coleccionable quizá? Mira, tenemos alcohol Que me voy a llevar Y ahí he dicho ¿Camino natural? Ya tengo por dónde salir, ¿no? Pues no sé dónde está el camino natural Que ya tienes por dónde salir Mira, aquí hay munición Que no había visto El camino natural Entiendo que es ese de ahí Vale, la cosa es como subo Sin una escalera Hola, juego Dame una pista Anda, ¿dónde están las escaleras? ¿Por qué no? No me viene, ¿eh? No me viene El tema pista Creo que lo deberían activar Un poco más rápido, ¿eh? Lo deberían activar Un poco más rápido Porque es que No tengo ni idea De cómo subir por ahí Entiendo yo Que me hacen falta Unas escaleras Pero ¿Dónde están esas escaleras? Ya de todas formas También parece que están Todos muertos, ¿eh? Bueno, mientras el juego No me diga nada Me voy a registrar Un poco No sé Si el juego no me da Ninguna pista Pues Lo que me queda Es esto, ¿no? Investigar un poco Y Y recoger Algunos suministros más Vale, por aquí No hay nada más No sé por qué Me da a mí Que el juego Va a acabar en primavera Al final Lo de las estaciones Sí que va a ser importante Al final Lo de las estaciones Sí que va a ser importante Porque empezamos en verano Y si empezamos en verano Pues tiene pinta De que acabaremos En primavera ¿No? Y si estamos ahora En invierno Pues Seguramente durante el invierno Se tendrá que recuperar Joel y todo eso Y quizás la primavera Ya tengamos el final del juego ¿No? No sé Me encaja Me encaja a mí Me encaja a mí Al juego así Desarrollador Veremos después Como es Lo que sé ahora mismo Es que no tengo ni idea Por dónde tengo que volver Igual tengo que volver Donde estaba Joel Voy a intentar Volver por atrás No sé si No sé si será por ahí Tengo que volver atrás Vale Me marca el objetivo allí Por aquí no es Vale Por aquí no es Es por allí Ahora la cosa es Es por allí Pero allí me hace falta algo ¿No? Es escaleras o algo para subir Veamos Veamos que me marca el juego Vale Ya por aquí no queda nadie Así que por lo menos Estamos más tranquilos Marca ¿Dónde está marcando? No me digas que a la derecha De eso hay un camino Porque yo no he visto nada Tiene toda la pinta De que por ahí a la derecha Hay un camino Ojo eh Vamos a ver Cómo hay a la derecha Hay un camino Hostia Llevo 41 minutos Ah Vale Que tenía que venir por aquí Qué bien Hostia Es verdad Que él no sabe nadar Vale Vamos a salir de aquí Vamos a intentar llegar A algún tipo de punto de control Y ahí dejaremos el episodio Porque llevamos más de 40 minutos Me acabo de dar cuenta Un episodio Bueno El anterior Terminó con mucha incertidumbre Este también ha comenzado Con mucha incertidumbre Y al final Vemos que Joel está vivo Que Joel no ha muerto Y que simplemente Pues Eli está Está cuidándolo Simplemente Es así Y que se han enfadado Los de un campamento Que fueron a atacarnos A la universidad Que eso de que fueron a por alimento Sí, yo entiendo Que tú vas a por alimento Pero Oye, eso no quitan Que nos atacasen Deje de entropía Vale Otro Otro número Libro 8 No sé No sé cuáles tendremos No sé si me habré dejado alguno Seguramente sí Y aquí tenemos Pues tenemos otro Otro caminito Otra tubería Que he limpio todo ¿Verdad? Pero no No puedes hacer nada No puedes Si quieres intentar moverlo Parece que no ¿Qué otra posibilidad tengo? No sé Me das una pista Naughty Dog Por el agua Por el agua Claro que no No, no Además ya no se puede ir Por ahí No No veo Claro Las dos puertas Cerradas Ah Voy a intentar mover esto Para colarme Por la tubería Vale Vale Sí, sí, sí Sí, sí Tiene sentido Y ahora Llegamos a Esta especie De ciudad ¿No? Vale Creo que es un buen momento Para dejarlo Porque aquí tiene Tiene todas las pinta Que van a empezar A aparecer enemigos Que va a tener que reventar 20.000 enemigos Aquí con Eli Y nada Por aquí lo vamos a dejar Joel sigue vivo Vale Joel sigue vivo Gracias Gracias Porque no No sé No Es que Pensaba O creía Que se podía salvar Y de momento Parece que se salva Y ella diría que Se va a salvar Se va a salvar Porque si no Habría aparecido Ya muerto Estamos ahora mismo Con Eli Escapando de De los De la gente Esta del campamento Que fue a la universidad Por comida Supuestamente Pero que nos atacaron Y que lo único que hicimos Fue defendernos Que casi muero Joel Hay que decirlo Que David Que es el líder Que controla eso Nos ha salvado O nos ha Nos ha salvado Tampoco es que nos haya salvado Sino que No nos ha matado Vamos a decir que no nos ha matado Pero el resto Si que tiene ganas de venganza Tiene ganas de matarnos a nosotros Y sobre todo A Joel Nada más vale Yo voy a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós